qué son los cfds y cómo nos podemos beneficiar de este instrumento financiero estas son sólo algunas de las preguntas que a continuación intentaremos responder hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo como siempre si este tipo de vídeos tutoriales son de tu interés y si es y si estamos aportando valor a tu operativa o a tu conocimiento recuerda dejarnos un pulgar arriba compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal recuerda que nuestro principal objetivo ahora mismo es llegar a un millón de inversionistas y de traders alrededor del mundo y tú eres una pieza clave en la consecución de este objetivo como dijimos al principio intentaremos explicar qué son los cfds pero también cómo los podemos utilizar y específicamente cómo podemos ganar dinero con ellos pero para comenzar explicar algunas cuestiones que creo que deben quedar muy claras desde el principio cuando nosotros hacemos inversión o ejecutamos operaciones de trading tenemos dos alternativas la primera de ellas operar únicamente con nuestro propio dinero y la segunda alternativa es operar utilizando apalancamiento cuando digo utilizando solamente nuestro propio dinero estoy haciendo referencia a aquel tipo de operativa que incluye ingresar dinero en nuestra cuenta con el broker y ese dinero utilizarlo para comprar aquellos activos que son nuestro objetivo de inversión o que hacen parte de nuestras preferencias de inversión si yo ingreso mil solamente podría operar con mil si abono 10 mil dólares a la cuenta con el broker solamente podría realizar operaciones por valor de 10 mil dólares igual si ingreso 100 mil un millón o 100 millones cualquiera que sea la cantidad si voy a operar únicamente en metálico o en efectivo pues no podré realizar compras por un valor superior a esa cantidad la segunda alternativa como decía es cuando ejecutamos operaciones con apalancamiento cuando digo apalancamiento hago referencia a la posibilidad de realizar transacciones operaciones de trading por un valor mayor al valor real de nuestra cuenta por ejemplo si yo ingreso en la cuenta con el broker o de la gente de bolsa una cantidad por lo menos de mil dólares y yo quisiera por ejemplo invertir o hacer trading con acciones o en este caso sobre derivados financieros que repliquen al precio de las acciones muy probablemente podría apalancarme de 1 a 10 o de 1 a 20 qué quiere decir esto que con un dólar podría realizar transacciones por 10 dólares si el apalancamiento es de 1 a 10 o transacciones por 20 dólares si el apalancamiento es de 1 a 20 con mil dólares podría operar hasta 10 mil y si es de 1 a 20 con mil dólares podría operar hasta 20 mil eso es apalancamiento la posibilidad de realizar operaciones por un valor mayor al saldo real de nuestra cuenta con el broker entendiendo qué es el apalancamiento lo que tengo que dejar claro hasta este momento es que únicamente podemos realizar operaciones con apalancamiento usando o a través de instrumentos derivados o derivados financieros que son derivados financieros un derivado financiero es un instrumento que se ha diseñado para replicar el comportamiento del activo subyacente el derivado replica al activo subyacente que está copiando para que lo comprendas un poco mejor vamos a hacer el ejercicio con las acciones de la tecnológica apple por ejemplo cuando yo aquí te creo en el ticket de apple este es apple inc observen que la plataforma con el trader la plataforma de trading mejor me ofrece la oportunidad de realizar operaciones con un derivado financiero como son los cfds sobre acciones de apple pero también me ofrece la posibilidad de comprar directamente de contado las acciones de apple en este caso yo no estaré utilizando apalancamiento son operaciones de contado si tengo 10 mil dólares solamente podré comprar el equivalente de 10 mil dólares en acciones pero si compro cfds dependiendo del tamaño del apalancamiento que me ofrezca el broker yo podría realizar operaciones 20 por 20 veces el valor del dinero real que yo tengo en la cuenta con el broker pero además de los cfds también tenemos por ejemplo futuros tenemos etf o tenemos por ejemplo a las opciones sobre acciones lo que yo quiero que les quede muy claro es que solamente podemos realizar operaciones apalancadas a través de derivados financieros y en este caso vamos a realizar el ejemplo con las acciones de apple y vamos a elegir por ejemplo las acciones reales de la tecnológica apple esto es equity esto son acciones solamente las puedo comprar en el mercado de contado si yo quiero comprar un derivado sobre que replique el comportamiento de las acciones de apple lo que hará el derivado es copiar es calcar el paralelismo lo que me hará es un paralelismo tal como yo lo estoy dibujando en este momento entre las acciones reales reales de apple y el derivado financiero entonces cuál es la verdadera diferencia entre comprar un derivado o vender un derivado o comprar o vender el subyacente que es el activo real la diferencia es el apalancamiento si yo compro las equities no puedo utilizar el apalancamiento solamente puedo usar el dinero que tengo disponible con el broker si yo utilizo por ejemplo cfds en ese caso podré apalancarme de 1 a 10 de 1 a 20 de 1 a 30 o de 1 a 100 como en el mercado forex entonces qué es lo interesante de los cfds los cfds como instrumento derivado nos permite tener acceso al apalancamiento pero no solamente sobre mercados de acciones en este caso de acciones de los eeuu sino también sobre acciones europeas españolas alemanas italianas inglesas o acciones japonesas o incluso acciones latinoamericanas pero es que además los cfds se han convertido en el derivado financiero más popular entre los pequeños inversionistas y los traders denominados retail o particulares pequeños inversionistas o pequeños traders o dueños de pequeñas cuentas de inversión porque los cfds se han convertido en el instrumento más popular por su sencillez y por su simplicidad por ejemplo y volvamos al gráfico estas son las acciones de apple pero ahora quiero los cfds sobre las acciones observen que es el mismo gráfico solamente que ahora esto es un derivado y yo lo único que tendría que hacer para comprar es hacer clic en comprar comprar aquí y después hacer clic en vender y vendo aquí y ya está no tengo que hacer nada más en el caso de los futuros los futuros tienen un vencimiento y cuando se vencen tenemos que realizar una operación que se denomina roll over que es sencillamente empatar un vencimiento con el siguiente vencimiento de tal forma que no tengamos que deshacer la operación en el caso de los cfds yo me los puedo quedar tres minutos o tres años o diez años pero lo que tenemos que tener en cuenta es que como esto es apalancamiento cuando yo realizo una compra con cfds yo estoy tomando un crédito para realizar esa compra y por lo tanto tengo que tengo que pagar intereses sobre ese crédito y a esos intereses le debo sumar las comisiones que le voy a pagar al broker y todo y otro tipo de gastos etcétera por lo tanto este es un costo adicional cuando opero con instrumentos derivados si estoy realizando una compra tengo que pagar intereses por esa financiación o por ese crédito pero que son en esencia los cfds los cfds o contratos por diferencia son un producto financiero que fue desarrollado para poder invertir o hacer trading disfrutando de todas las ventajas que tiene la compra de acciones la compra de divisas o en el mercado forex la compra de materias primas o operar en el mercado de índices bursátiles todo esto pero sin la necesidad de adquirir físicamente la propiedad de estos instrumentos es decir no tenemos que comprar las acciones de apple que fue el ejemplo que hicimos anteriormente puedo operar sobre derivados que replican el movimiento en el precio de las acciones de apple el inversor por lo tanto se adhiere a un contrato de cfds al precio vigente en el activo de apertura de una posición y recoge un beneficio o asume una pérdida al cerrar esa posición si el precio avanza a su favor será beneficio o si el precio avanza en su contra en ese caso será una pérdida por lo tanto los cfds son instrumentos de los denominados otc o over the counter debido a que no cotizan en un mercado organizado los cfds son emitidos por las propias entidades financieras en este caso por los brokers online que a su vez deben estar autorizados legalmente para llevar a cabo este tipo de operaciones en los mercados donde tienen domicilio legal en sus orígenes los cfds eran accesibles únicamente a los inversionistas institucionales o profesionales pero con el paso del tiempo se han convertido en un instrumento de inversión muy popular entre los pequeños inversores o entre los traders retail alrededor del mundo por los motivos que mencionamos anteriormente y por la sencillez de su uso nos permiten una operativa de trading sobre cualquier activo más de lo que cualquier otro producto financiero alcanza a ofrecernos es decir por ejemplo desde mi punto de vista es mucho más sencillo y es mucho más fácil operar con cfds y nos ofrece acceso a muchos más mercados que por ejemplo instrumentos derivados como los futuros las opciones o los etf en esencia porque los cfds porque a los cfds se les denomina contratos por diferencia por ejemplo volvemos a este ejemplo sobre los cfds sobre las acciones de la tecnológica apple yo puedo realizar una operación de venta justo aquí arriba y después ejecutar una operación de compra justo aquí debajo y la diferencia entre el precio de compra por ejemplo aquí probablemente compramos al nivel de 217 dólares pero anteriormente habíamos vendido a este nivel justo por aquí arriba en torno a los 305 dólares esta diferencia es mi beneficio entonces vamos a realizar los siguientes cálculos si tu broker vamos a suponer que mi broker me ofrece estas condiciones de operación mi broker me dice sobre cf en términos de cfds sobre acciones de los eeuu en este caso acciones tipo blue chip como apple te ofrezco un apalancamiento de 1 a 20 esto lo que quiere decir es que con un dólar puedes operar hasta 20 dólares y por lo tanto con mil dólares puedes operar 20 mil con 10 mil puedes operar 200 mil y con 100 mil dólares podrías operar 2 millones de dólares en términos nominales puedes ejecutar operaciones por un valor 20 veces superior al saldo de mi cuenta con el broker entonces ya sabemos esto entonces por ejemplo si yo realizo una transacción de 2 mil dólares en términos nominales sobre acciones de apple tendremos que utilizar como margen ya que me pide un dólar para operar 20 podemos utilizar como margen solamente necesitaremos para utilizar como mar como margen la cantidad de 100 dólares 100 dólares es todo el dinero que necesito para operar o para ejecutar una transacción de 2 mil dólares 100 multiplicado por 20 2 mil a esto es a lo que denominamos contratos por diferencia primero yo solamente necesito el margen que en este caso son 100 dólares que el broker me exige para operar pero además yo solamente me quedo con la pérdida o con el beneficio que obtengo después de realizar esta transacción por ejemplo si yo compro aquí a 217 dólares y después vendo a 262 esto es un beneficio pero si yo compro aquí arriba a 305 dólares y después vendo aquí abajo a 217 dólares en este caso todo esto son pérdidas y esta pérdida yo la tengo que restar del valor que tengo en mi cuenta que en este caso no es 2 mil dólares porque este es el valor de la transacción sino que son 100 dólares cuando yo pierda 100 dólares será mi pérdida total porque este es el valor de mi cuenta entonces pensemos en lo siguiente vamos a ahorrar aquí y pensemos en lo siguiente para que tengamos una idea correcta acerca de lo que estamos explicando supongamos que yo tengo mil dólares en la cuenta y supongamos además que el broker me permite realizar transacciones de 1 a 20 o de 1 a 10 mejor realizar transacciones de 1 a 10 por lo tanto yo podría ejecutar una transacción global hasta por 10 mil dólares con mil dólares puedo operar hasta 10 mil entonces que ocurriría si la inversión que yo acabo de realizar me ofrece una pérdida del 10 por ciento si yo invierto 10 mil dólares en acciones de apple y las acciones se me caen en el 10 por ciento por ejemplo de aquí hasta acá es solo un ejemplo si esto pierde el 10 por ciento ¿cuánto es el 10 por ciento de 10 mil? 10 mil es el valor de mi operación pero el 10 por ciento de 10 mil son mil y da la casualidad que mil es el valor total de mi cuenta por lo tanto si yo pierdo el 10 por ciento de 10 mil estaré perdiendo el 100 por ciento de mil es decir estaré perdiendo el valor total de mi cuenta con el broker estaré perdiendo el 100 por ciento de mi dinero o el 100 por ciento de mis ahorros o el 100 por ciento de mi capital creo que esto era todo lo que quería comentar acerca de cómo funcionan los CFDs cómo se puede ganar dinero con los CFDs pero también cómo es de fácil perder dinero con los CFDs de hecho creo que el 95 o el 98 por ciento de los pequeños inversionistas pierden todo su dinero cuando utilizan derivados financieros atraídos por el apalancamiento pero con el total desconocimiento de su uso es muy fácil perder dinero con derivados financieros si tú quieres aprender a utilizar los instrumentos como los CFDs para realizar operaciones de trading ya sea operaciones largas o operaciones cortas y por lo tanto quieres aprender a utilizar el apalancamiento a través de CFDs te invito a realizar nuestro próximo seminario en vivo y online cómo invertir con CFDs esto será el próximo 5 de mayo en este momento estamos en la promoción de preventa esa promoción te incluye un fantástico descuento en el precio y además te incluye otro de nuestros seminarios gratis te dejo un link debajo de este video con todos los detalles esta promoción de preventa es solamente para los primeros 50 inscritos si quieres aprender más acerca de cómo funcionan los CFDs y si a mí me comprendes cuando te explico y si crees que yo puedo ser un buen profesor para ti revisa los detalles te inscribes y nos vemos el próximo 5 de mayo aprovecha la promoción hasta pronto y por lo tanto no 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 no